Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia castigará con hasta 20 años de cárcel a los militares que se pasen al bando ucraniano. Una reforma contempla multas de algo más de 18 mil euros por hacer llamamientos públicos contra las autoridades y serán castigadas con cárcel y se estima que es una advertencia violenta. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. La Duma Estatal, el Parlamento ruso, ha aprobado en la primera de tres lecturas una serie de enmiendas al Código Penal para castigar más severamente la colaboración con organizaciones extranjeras en contra de los intereses nacionales y cambiarse de bando en aquellas acciones donde Rusia participe que implique en el uso de armas. Un eufemismo que abarcará desde ahora la ofensiva sobre Ucrania, la que Moscú no considera legalmente un conflicto, sino una operación militar especial con todas las limitaciones que ello tiene para una movilización y los derechos de sus combatientes. Con esta aclaración, como lo han definido los diputados del partido del presidente ruso Vladimir Putin, que han presentado la reforma, los militares que se pasen al lado ucraniano podrían enfrentarse hasta 20 años de prisión, según ha explicado uno de ellos a Interfats. La responsabilidad penal por la alta traición existía en las leyes soviéticas, pero cuando redactaron el Código Penal de la Federación de Rusia, esta disposición desapareció. La nueva legislación también prevé entre 12 y 20 años de cárcel y una multa de hasta medio millón de rublos, algo más de 9 mil euros al cambio oficial para los ciudadanos rusos que en operaciones militares participen en ellas en contra de los intereses del país. Ucrania ante asedio ruso en Severodonetsk. El presidente Volodymyr Zelensky enfatizó su petición a los países occidentales para enviar más armas y ayudar a contener el aterrador coste humano de los avances rusos en la ciudad oriental Severodonetsk, inaccesible el martes desde el resto de zonas controladas por Kiev. Esta ciudad industrial y su vecina Lysychansk se encuentran desde hace semanas bajo el fuego de las tropas rusas que quieren hacerse con el último reducto de Kiev en Lugansk, una de las dos regiones junto a Donetsk que conforman la cuenca minera del Donbass. El presidente ucraniano aseguró que es muy alto el coste humano de esta batalla. En las batallas en Donbass y seguramente pasarán a la historia militar como una de las batallas más brutales en Europa y para Europa, el ejército ucraniano y nuestra inteligencia todavía vencieron tácticamente al ejército ruso. El gobernador regional de Lugansk admitió el lunes que las tropas ucranianas habían sido expulsadas del centro de Severodonetsk después de semanas de resistencia. La vecina Lysychansk no está a salvo de las hostilidades. Los daños son extensos en esta ciudad que no dispone de agua, ni electricidad, ni cobertura telefónica. Y por alguna razón, todos nos hicieron esta pregunta. ¿Por qué no te vas? ¿Pero a dónde se supone que debo ir? Esta es nuestra tierra. Crecimos aquí, vivimos aquí. Nuestras madres y padres están enterrados aquí en el cementerio. ¿A dónde se supone que iremos? Desde esta ciudad, la artillería ucraniana aprovecha la posición elevada de Lysychansk para atacar a las tropas rusas que tratan de hacerse con Severodonetsk al otro lado del río. Pero los bombardeos son en ambos sentidos y no destruyen solo edificios, también vidas. Para ser honesto, no sé cómo va a continuar este conflicto, pero espero que termine con alguna clase de acuerdo lo antes posible. Mi familia se marchó, están preocupados, no hay conexión móvil y no puedo informarles que estoy vivo. El lunes, Amnistía Internacional acusó a las tropas rusas de crímenes de guerra en Ucrania y denunció la muerte de cientos de civiles en la ciudad nororiental de Kharkov, la segunda del país donde se usaron bombas de racimo. Desde el comienzo de la guerra, el pasado 24 de febrero, Rusia recibió múltiples acusaciones de este tipo, especialmente tras su retirada de varias ciudades alrededor de Kiev, donde se hallaron numerosos cadáveres. El especial de ATF Jeff Boschek y Lance Amos de ATF Dallas. El Departamento de Justicia no está dejando trámites sin hacer en el esfuerzo por proteger a las comunidades de la criminalidad violenta y la violencia armada que con frecuencia está detrás. Como parte de esta campaña del Departamento de esta estrategia que anunciamos el año pasado, estamos canalizando los recursos de todas las fiscalías del país, las autoridades policiales y otras entidades para trabajar en concordancia con las autoridades estatales y locales para acabar con el crimen violento. Estamos yendo en pos de los canales de tráfico de armas que llevan armas y drogas ilegales a nuestras comunidades. Estamos estableciendo unidades para atacar esas redes desde el comienzo, desde donde comienzan hasta donde llegan para que se cometan crímenes violentos. Y hemos dado instrucciones a nuestros fiscales y autoridades policiales a darle prioridad al procesamiento de aquellos que son responsables por la mayor violencia armada. Esto incluye reincidentes, los principales factores detrás de la criminalidad violenta. Esto incluye a traficantes de armas ilegales y a quienes actúan como compradores. El caso que estamos anunciando hoy es solo un ejemplo de esos esfuerzos. Hoy el Departamento de Justicia está anunciando el encauzamiento en el Distrito Norte de Texas contra un individuo acusado de la venta ilegal de armas de fuego. Las autoridades policiales recuperaron estas armas en distintas ciudades de Texas, en Baltimore, y en Canadá. El procesado fue arrestado el viernes pasado, el 10 de junio, y ha sido acusado de vender armas de fuego sin licencia y tres declaraciones falsas en la compra de un arma de fuego. El encauzamiento añade además que adquirió por lo menos 92 armas, en su mayoría armas cortas de comerciantes con licencia. 75 de esas armas fueron adquiridas de un solo vendedor en apenas seis meses. Ese individuo ha entregado a ATF su licencia de venta de armas. El encauzamiento añade además que las autoridades recuperaron 16 armas de fuego en incidentes que tienen que ver con homicidios, asalto agravado y tráfico de drogas. Casi todas esas armas fueron recuperadas en incidentes ocurridos dentro de un año después de la adquisición de las armas. Por lo menos un arma fue recuperada siete días, apenas una semana después de la adquisición. Información de la base de datos e información de ATF, NIBEN, indica que las armas de fuego que este sujeto habría comprado estuvieron vinculadas a múltiples tiroteos en el área de Dallas-Fort Worth. Una de las armas adquiridas originalmente por el acusado fue vinculada a dos casos separados de asalto agravado y a un caso de porte ilícito de armas. El encauzamiento también señala que en tres ocasiones separadas en un periodo de tres meses el año pasado, el acusado dijo en falso a un individuo con licencia para venta de armas que él era el comprador del arma, cuando en realidad no era así. Estas armas incluían una pistola Taurus 9 milímetros, una Glock 9 milímetros y una Glock calibre 40. La investigación sigue en marcha. Quiero agradecer la labor de los equipos fiscalías del departamento que condujeron a este encauzamiento incluyendo la fiscalía en el Distrito Norte de Texas y la oficina de campo de ATF en Dallas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.